Música 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 No luchan en la estuche Que tal, saludos, 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 saludos Este es un pinche video especial, el unboxing Un unboxing, que me mandaron Me mandaron una box Y dicen que las leyes del tutu Que hay que hacer unboxing, y si Es de mis pinches compadres, los maestros Joyeros, eh, ay no mami Yo también soy joyero, ¿Sabías? No, le preguntan Las hermanas, como, no saben Los joyos, hago Joyos, hago Paquetes para empresas, cuando quieran les puedo Hacer un joyo, yo también soy joyero Bienvenido a la familia maestros Joyeros, ahora formas parte De cuatro generaciones dedicadas a la arte De la orfebrería, al abrir el Empaque y ver tu pieza, te percatarás Del empeño de cada maestro joyero Puso en ella, siempre enfocándose En cada mínimo detalle Ay si, no Esta es una de las empresas fabricantes y comercializadoras De joyería de oro y plata Afiliadas a la cámara joyera De Jalisco, estos cabrones me contactaron Y me dijeron, queríamos rendirte un tributo Pinches, escorpión dorado, dios del universo Y me mandaron esto Digo, me estoy haciendo pendejo, porque yo ya sé que es Aunque no lo he visto físicamente Pero quiero grabarlo Para decirles mis primeras impresiones Entraba, te mandan esta madre Estos güeyes se están encargando De hacerles joyas A un chingo de banda acá Bien pinche humilde Que ni les gusta estar enseñando el bling bling Ya sabes que yo soy un dios A un dios Y a mi se me permite todo Y obviamente ustedes han visto Que tengo unas pinches cadenotas así Súper cabronas de millones De trillones de dólares Si sabes que eso vale, ¿no? Trillones de dólares, güey Y ahora, mira, aquí me mandaron esta bolsita Para que lo guarde acá de mamón Y ya se abre este pedo Y luego, ¿qué eres aquí? Mira, güey, los condones para... Ah, no, no es un condón Ah, este es el clásico pañuelito Para, pues, poner la shiny Para sacarle brillo a la pista Mira, nada más, ahí está Ah, güey, no, para limpiar la joya Le saco aquí, para acá Y entonces te sale... Ay, su vis... Ve... Creo que es como de gamosita Ay, discúlpenme, pinches soberbio ¿Sabes qué? Me dijeron que me lo iba a hacer Y luego, luego llegó de envidiosa Lenny Rubín a decir Ay, ya vi la joya que te va a hacer, güey Ay, no seas envidioso, Lenny Rubín Y maestro de joyeros Ya no le hagan nada al Rubín Ya no le hagan esas cosas, este De millones y trillones de dólares Es más, hágame más a mí, güey Hágame más a mí Y regálame... ¿Saben cuánto cuesta este pinche video? No mames, cabrón Esto se lo deja ir a cualquier pendejo Un chingo de varios de ustedes Nada más de gratis, nada más Porque me cayeron bien, mira Ay, te cagaste, ¿verdad, güey? Así es, señoras y señores Un escorpión dorado De plata, tengo entendido Chapado en oro Chapado en oro Que estos son diamantes De... de... El zar de... Picacú Bueno, el punto es que Aquí aparecen sus cuatro patitas Sus tenazas, güey Acá abajo Le sellaron la pinche cola Con su logotipo De maestros joyeros En este momento El escorpión dorado Se colocará Una de sus tantas pinches joyas ¿Qué tal se me ve, culeras? A huevo, güey No mames, güey Así va a salir en el próximo pinche comercial De nada, pendejo De nada Por dejarme Que me pinche cuele Una cosa de estas De dios pagano, ¿no? Este... pero bueno Aquí estoy, aquí estoy yo Para mostrarla Y ya cuando se está junto a mi peluche En el estuche Se ve más cabrón ¿A poco no? Resalta, resalta No mames Ah, güey Con esta, no, aquí las traes Que chinga, logo, logo Dicen a huevo Todas las pinches interesadas Me preguntaban del peso A ver, a ver Esta es la prueba Que yo tengo Con una tecnología bárbara Que es el chingadaso en la mesa Si haces esto No se escucha ni madre Si haces esto Si haces esto ¿Listo? A ver Oh, pesa Mames Está pesadita Se aguanta un piano Mira, ahí se ve, ¿no? Ahí se ve más o menos cuánto pesa No sé, pero está chingona No se ve así como del tranguit De la que le regalabas Todas tus viejas ahí En las quermeses No hay en ramos No, a ver Déjame La prueba de la morder No se despintó Bueno, ahí lo tienen Maestros joyeros Este video es de buena fe No crean que es gratis Es para que me llenen de joyas, cabrón Y ya van a saber luego, luego Que su dios del escorpión dorado Está vistiendo una de estas chingaderas De nada por ponérmela Y mientras tanto Nos despedimos con el grito de guerra ¡Colucho no lo escuche! Si me quieren regalar más joyas O a sus hermanas Escríbanme al mail Que está en la descripción Huevos ¡Vamos, te cabrón! ¡Vamos, te cabrón!